¿En qué nivel está ahorita? El 3 4 5 7 9 9 9 ¿Llegaste? Llegó al 9 ¿Llegaste al 9? Sí, llegó al 9 No cualquiera llega al 9 No cualquiera llega al 9 Ahora vas tú Yo te lo voy a poner No, no, yo no Primero te toca a ti Despacito No, tú primero No seas tranquilo Quiero ver que ustedes lo hagan primero No, no, no De poco a poco, pues Yo soy el que controla aquí El 1 El 2 Vale, lo tengo, hombre Vete, vete, vete Déjalo que lo haga bien Déjalo que lo haga bien ¿Dónde está el cenicero? Aquí ¿A qué va a llegar? ¿A qué número? ¿Al 9? ¿A 6? Tú agárrate duro, güey Si fuera Pretende que tienes A tu vieja de la cintura Vale, vale, vale Cero Uno Dos Tres Mira, mira la cámara Tres Quédate, aguanta Cuatro Aguanta, aguanta, aguanta Mira, mira, pues Cinco 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 No, mira Vas ganando ahorita tú No, no, no Ahora vas tú Tú, tú, tú Hector Ven acá Te toca Hector Ven, ven, ven No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Con permiso Ok 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 Uno Dos Dos Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Te llegaste al tope No, hice trampa Porque hasta el seis No me dio nada Y aquí Y nomás de repente Sí Allá al nueve Un hermano No Y Y Y